Vamos a montar los puntos, que son tres. Primero hacemos un nudo deslizado, lo colocamos en una de las agujas y lo ajustamos. La hebra del ovillo a la derecha, la que tiene la medida a la izquierda, hacemos una lazada con la derecha, pasamos por encima de la aguja con la izquierda y sacamos. Ya tenemos dos, lazada, pasamos por encima de la aguja y sacamos. Ya tendríamos los tres puntos montados.